Cuánto tiempo he esperado este momento Cada tarde y cada invierno Y aquí estamos los dos Cuántas noches pedí al cielo por lo nuestro Cada luna y cada sueño Y aquí estamos tú y yo Y cada miedo, cada beso Los momentos que soñamos con hoy Hoy somos dueños De este cuento Y ahora sé que es por siempre este amor Y prometo ser eterno Cuando el tiempo pase más lento en la piel Y prometo ser tu fuerza Cuando sientas que no puedas vencer Te prometo que lo nuestro está hecho Para la eternidad Cuando creí que todo estaba perdido Cuando no había motivos Fue que llegaste tú Fue tu sonrisa Tu calor y tu alegría Tú viniste a enseñarme Lo que es el amor Y ahora entiendo Y ahora entiendo Que este es el sentimiento Que estaba destinado Todo en los dos Y prometo ser eterno Cuando el tiempo pase más lento en la piel Y prometo ser tu fuerza Cuando sientas que no puedas vencer Te prometo que lo nuestro está hecho Para la eternidad Fuerte el aplauso para ellos Muchas felicidades y gracias Por dejarme cantar Gracias Gracias